Y donde está mi gante, me fue la mullera tetra Y donde está mi gante, say ye 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 Un, dos, tres, ¡lego! Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy un duro, sí, ok, ya vamos Y con el tiempo no se...